Bueno, ¿y cómo se la han tomado tus padres? Estupendamente. Sobre todo mi padre, que nunca vio con buenos ojos lo de que fuera a hacerme cura y eso. ¿Y tu madre? Bueno, ella es diferente. Es muy religiosa y nunca ha perdido la esperanza de verme cantar misa algún día. Madre mía, ¿va a pensar de mí que te ha echado a perder? No, 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 nada de eso. Me ha dicho que está deseando conocerte, de verdad. ¿Sí? Ay, pues podríamos organizarlo. Claro. Mira, yo había pensado que después de ir a ver a mis padres a Tembleque, podríamos ir a Pamplona a ver a los tuyos. Pues sí, ¿y cuándo has pensado que puede ser eso? Bueno, tengo que esperar a que vuelva María de Varinas y, no sé, le pedir unos días para que podamos ir. Bueno, pues sí, 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 puede estar muy bien. Eugenio, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada, ¿qué me va a pasar a mí? Sé que tienes una cara de susto que parece que te has bajado del tren de la bruja. ¿Ah, sí? Sí, y lleva rascándote la oreja desde que has entrado. ¿No estarás nervioso por conocer a mis padres? Un poco. Mira, no te voy a engañar, me da tembleque, pensar en tembleque. Mira, hasta me ha salido un chiste. Ay, de verdad, que no va a pasar nada, que mis padres son gente muy normal. Además, les va a sacar genial. Ya, ya, si lo sé, si soy yo, que soy un cobardica. ¿Pero qué dices de cobardica? Cariño, ¿un cobardica no dedicaría su vida a ayudar a los demás? ¿O no se iría a trabajar en un campo de refugiados? Ya, pues si te digo la verdad, estoy más nervioso ahora que la noche antes de marcharme al campo de refugiados de Grecia. Eugenio. Pero, por ti, superaré el canguelo, el tembleque y lo que haga falta. Eres el hombre más valiente que conozco. Es mi primo, David. Congeló. Yo voy a ir a cambiar el ambientador en el baño de las chicas. Perfecto. Sim. Hola, David. Gracias, gracias. ¿Quién te lo ha dicho? Ah, la tía, ya. Sí, dime, dime. ¿Cómo que una despedida de soltero? No, no. En un club de striptease. No, 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 oye. Ni se te ocurra, que no me gusta. No, salimos muchísimo menos. ¿Me estás escuchando? Ni se te ocurra, David. Eso es. Que no. Sí, sí, que ya nos veremos antes de la boda. Sí, seguro que sí. Venga, un abrazo. Mira, cariño, me he encontrado un móvil en el baño de las chicas. ¿Y dónde estaba? Pues detrás de la cisterna. Lo tapaba la papelera y por eso nadie lo había visto. Bueno, igual se le ha caído. Menos mal que no se le ha caído dentro del váter. A mí una vez me pasó y me quedé sin móvil. Ya, pero, no sé, lo raro es que no haya venido nadie preguntando por él. Bueno, a lo mejor la chica que lo ha perdido todavía no se ha enterado de que le falta. Pero, ¿cómo no se va a enterar? Si vivimos todos pegados al móvil. Ya, pero a lo mejor iba un poco perjudicada y está todavía durmiendo la mona. No me puede ser. No me gusta beber sola. Pues te advierto que no soy la mejor compañera en este momento. Salima, por lo que tome la chica me lo cobras a mí. ¿Tu nombre? Katia. ¿Sabes? Ah, a mí. ¿Sabes? Creo que ya sé de quién es este móvil. No veo motivos para que no podamos traerla a dar ya a Bremón a dependencias judiciales. Tenemos suficientes pruebas para presentar el caso a un juez. No, es que no veo por qué hay que correr tanto. Bremón todavía no ha agotado sus 72 horas aquí. Para mí tampoco es plato de buen gusto ponerlo a disposición judicial. Pero tenemos que ser profesionales. Y lo estamos siendo. Solo hace unas horas de su detención. Lo podemos retener aquí tres días antes de llevarlo a disposición judicial. Es que no estamos infringiendo ninguna norma. No me cuentes cosas que ya sé. Y dime por qué quieres mantenerlo en comisaría. Pues porque todavía albergo la esperanza de que recobre la memoria y nos cuente algo que nos ayude en la investigación. Es inútil. Bremón ya nos ha dicho todo lo que sabe. Yo creo que había que llevar la investigación por otro lado. Él es la pieza fundamental de este caso. Yo no creo que se vaya a negar a ayudarnos. Ni al contrario. Eso sí es inocente. ¿De verdad crees que él ha podido matar a esa mujer? Ni creo ni dejo de creer. Nosotros trabajamos con evidencias, no con suposiciones. Este caso es distinto. ¿Es distinto por qué? ¿Porque el principal sospechoso es un comisario de policía? Llevamos muchos años aquí y hemos visto de todo. Esto es un caso más. De todas maneras, yo creo que es mejor que se quede en Distrito Sur. Pero no por una suposición, sino porque verdaderamente creo firmemente que es lo mejor para la investigación del caso. Está bien. Tú ganas. Bremón se queda. Pero eso sí, discreción absoluta. De jefatura no quieren que trascienda que un comisario de policía sospechoso de homicidio. ¿Ah, sí? Pues que se aplique en el cuento. Porque las únicas filtraciones de información que ha habido han salido de jefatura. De aquí no ha salido ni media palabra. Lo siento, Martín. De verdad, no puedo atenderte. Estamos reunidas. Es importante, Claudia. De verdad. Pasa y cierra la puerta. A ver, explícate. Vamos a ver. Sé sumar dos y dos. Ayer me andabas preguntando por las andanzas de Bremón en el bar La Parra. Y hoy me entero por un contacto en jefatura que está detenido sospechoso de asesinato. Estas son los calabozos. ¿Qué más te ha contado ese contacto? Pues no me ha contado nada más. Por eso esperaba que tú me agravases algo. ¿Quién es ese contacto? Mi inspectora ya sabe cómo funciona esto. Se dice el pecado, pero no el pecador. La verdad es que cuando me lo dijo pensé que me estaba tomando el pelo. Pero ahora, al ver vuestra reacción, me doy cuenta de que no me mentía. O sea que efectivamente el comisario está detenido. No me negáis que es un notición. A ver, Martín. Te puedo confirmar que estamos investigando a Bremón como sospechoso de delito. Asesinato. La investigación está en marcha. No te puedo decir nada más. Te pido discusión absoluta, por favor. ¿Pero creéis que puede ser culpable? Ya está. No te puedo decir nada más y te pido, por favor, que no publiques nada. Si no lo haces por nosotros, hazlo por él o por su familia. Ya sabes que nos están atravesando un buen momento. Claudia, no pienso publicar nada. Ya sabes que tengo un aprecio especial por Bremón y por esta comisaría. Sí, espera. Dime, Espe. Sí, claro. Hazle pasar. Y yo te lo agradezco mucho, Martín. Que se publicara algo así sería demoledor para el comisario. Bueno, pero sois conscientes de que esto acabará saltando, ¿verdad? Igual que me he enterado yo. Yo puedo enterar cualquier otro. Y yo, desde luego, no puedo contenerlo por siempre. Inspectora, Salima está aquí. Vale. Gracias. Pasa, Salima, por favor. Gracias, Martín. Dime, ¿qué quieres? Bueno, quería darles esto. ¿Un móvil? Sí. Lo acabo de encontrar en el aseo de mujeres de La Parra. Y creo que es de la mujer que estuvo anoche con el comisario. No sé, supongo que debió caerse ahí. Y como antes has estado preguntando por el comisario y por ella, he pensado que hacía bien en traerlo. Sí, sí, has hecho muy bien, Salima. A ver, si fuera de una cliente habitual se lo devolvería yo misma, pero es que no la conozco. Oye, igual el comisario se lo puede devolver. Sí, gracias, gracias, Salima. Igual tienes que volver para firmar la declaración de entrega. Sí, claro, sin problema. Gracias. Ahora sí tenemos un hilo del que tirar para la investigación, Monse. Vuelvo al régimen a contarles las últimas investigaciones. Suerte. Gracias. Monse, dime. Llama también a jefatura, ¿quieres? Sí, pues puesto. Alicia, deja lo que estés haciendo y ven a mi despacho, por favor. Es que ha sido todo muy extraño. Le digo al policía de la entrada que le dé el teléfono a la inspectora Miralles y me dice, no, dáselo tú misma. Muy raro, ¿no? Pues sí, mucha historia solo por un teléfono perdido. Sí, pero lo que no te he contado es que la inspectora Miralles se subió aquí y me preguntó que qué hizo el comisario Bremón. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo que hizo fue hablar con la mujer que perdió el móvil. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Pero no sé, algo raro ha tenido que pasar. Porque todo el mundo estaba ahí con una cara de circunstancias. Me encantaría saber qué se puede. ¿A ti no? No, me interesa. Vamos, que ya se apañarán ellos solos. Pues también es verdad. Pero bueno, María. Mujer. Dios mío. ¿Y tú cuándo has vuelto? Hola, María. Se presentó por sorpresa hace un par de días. Pues sí que ha sido una sorpresa. Bueno, no sabes cómo has tenido aquí a tus chicas, lo que te ha podido echar de menos. Y... Te tengo que dar otra sorpresa. No me digas, hacienda, sanidad, otra inspección. Que no, María, que no tiene nada que ver con el bar. Y es una buena noticia. A ver. Eugenio y yo nos casamos. ¿Qué me dices? ¡Madre mía! Pero qué contenta estoy. Bueno, ¿y cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, todavía no hemos cerrado esos detalles. ¿Tus padres lo saben? Sí. Y están muy contentos con la noticia. O sea, que habéis hecho las paces. Sí, le llamé el otro día y bueno, nos hemos reconciliado. Por teléfono, claro. Ah, pues hay que solucionarlo. ¿Mañana mismo estáis saliendo para tembleque? ¿Cómo mañana? Hombre, ¿tus padres tendrán unas ganas de abrazarte y de conocer al novio? Mañana. Estas cosas hay que hacerlas en caliente. ¿Y el bar? Pues mujer, ¿no me ves que estoy aquí? ¿Me hago cargo yo de todo? Bueno, a ver, a nosotros no nos importa atrasar el viaje un poco. Que no, que no, que no. Que eso tiene que ser ya. Salís malo que tiene es que estar allí con sus padres. Que a ti te conozcan. Que las cosas estén como tienen que ser. Muchas gracias, María. Muchas de nada, cariño. Que yo sé lo que es estar bien con la familia. Es lo que me ha pasado ahora a mí en Marina. Es verdad. ¿Y cómo ha ido el tema de la herencia? Pues hija, no te creas que ha sido fácil. Que al principio estaban todos muy liados. Los primos discutidos. Unos querían vender, los otros ni hablar del tema. Pero al final, mira, en una comida, entre vino y vino, nos pusimos a hablar de cuando éramos críos. De lo que hemos disfrutado allí, lo que nos queríamos. Y hemos decidido venderla. Ay, pues mira, me alegro. No sé, porque llevarse mal con la familia es una tontería. Que sí, lo que yo digo. Cuatro perras, que no merece la pena. Saquemos lo que saquemos, al final nos quedamos con lo importante. Que es lo que nos hemos querido siempre, el cariño que siempre nos hemos tenido. Habéis hecho muy bien. Claro. Pero vaya rollo que os estoy soltando yo también, ¿no? Que lo que tenéis que hacer vosotros es prepararos e iros ya. A ver, que tampoco hace falta que nos vayamos justo ahora. Que sí, voy a subir a cambiarme y bajo enseguida. Ay, madre mía, de verdad. Miraros lo bonicos que estáis. Es que tan jóvenes, tan guapos, con toda la vida por delante. Os comía. Madre mía, que contenta estoy por vosotros.